La planeación estratégica se aplica de la misma manera en una organización de servicio que en una organización, digamos, de manufactura, que en una organización agrícola, ¿verdad? ¿O en una relación binacional de salud pública? Es decir, el marco de trabajo de la planeación es exactamente el mismo. Lo que va a ser distinto es el diseño de la agenda de trabajo. Es decir, ¿cuál es la estrategia primero que tiene esta empresa de servicio desde su modelo de negocio o su modelo de recaudación de fondo o la manera en la que aplica los fondos que se le otorgan, si es que es el sector público o es el sector social? Y una vez que decide esa estrategia, entonces procede a diseñar el plan o el ejercicio de planeación que le va a permitir cumplir con su estrategia. Entonces, no hay diferencias entre empresas de servicio, empresas sociales, empresas de manufactura o del sector que sea. Es decir, no hay diferencia si eres empresa del sector privado, público o social. Lo que importa es dedicarle tiempo al diseño de la estrategia primero y después al diseño de la planeación de cómo lo vas a hacer realidad. Y la planeación participativa, uno de los puntos clave es a quiénes vas a invitar o quiénes deben de estar en estas sesiones o talleres de planeación para poder escuchar no solamente el tema de su experiencia, su talento, ¿verdad? O su conocimiento, sino desde el punto de vista de la implantación, quiénes deben de estar en el taller de planeación participativa porque les va a tocar ser parte de la ejecución del plan. Entonces, un taller de planeación participativa no es un taller de 10, 15 o 20 personas. Normalmente son talleres que están por arriba de 30, 40, 50 personas. Entonces, ¿cómo iniciar con la planeación estratégica en las empresas de servicio? Pues básicamente es exactamente igual que se hace con otras organizaciones. ¿Cómo? En primer lugar hay que tomar en consideración es un diagnóstico correcto del sistema sobre el cual se quiere planear, uno. Y dos, entender muy bien el entorno que vive este sistema para no tener sorpresas. Es decir, el diseño de la agenda y de toda la estrategia y el plan pues van a ser distintos por cada una de las organizaciones, redes o sistemas sobre los que queramos planear.